Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. Al terminar este mes de octubre, sigamos honrando a la Virgen María con el rosario. Pidámosle que interceda ante su Hijo, para que en Colombia logremos la paz. No es aceptable que los nacidos en el mismo suelo, hablamos la misma lengua, tenemos parecidas costumbres. En muchos casos, hemos sido bautizados en la misma fe, nos destruyamos unos a otros. La violencia es un fruto malsano del corazón del hombre. El odio y la venganza que nos han golpeado no tienen justificación. Ni como cristianos, ni como colombianos, ni como ciudadanos del mundo, deberíamos admitir que la fuerza se imponga sobre la razón o la violencia prime sobre el respeto que nos debemos mutuamente. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.